¡Hola youtubers y youtubers! ¿Aquí no lo atrapan? ¿Es un cuyo asesino quien chingado lo puede atrapar? Si atrapan es porque es un novato o los bolis es una peregrita. O bueno, hace bastante que no subimos en Creed, la verdad es que estuve un poco ocupado. Lo mejor que tiene para grabar era Spaceblade y Minecraft. En el video pasado si no lo vieron, se veanlo, es chido, es chévere. Me confundo, este es Creed, Minecraft. Bueno, me sorprende que no hayan visto a los de Minecraft. Ya somos 64 en el canal y nos han hecho una vista, uno de Minecraft. Y nada más un mami. Hay puercas, hay puercas. Que nos han hecho un día. ¡Los, todos, 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 todos! Con cualquier otro que están aquí tolleando os voy a informar algo. Pero sí era una tradición obviamente. No puedo quedar con todo esto, voy a ir grabando. cuando llegué a la ejecución fue un pan conmigo fue un pan conmigo un cabrón de la ejecución y yo tengo que escutar a él ese güey ese güey no se de mi madre ese güey silencio os exijo silencio pueblo de Jerusalén escuchadme hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia entre vosotros hay hombres descontentos que siembran las semillas de la sedición e intentan descarriar vuestra vida decidme ¿es eso lo que queréis? ¡Epausaros el engaño y el pecado! ¡Vivir llenos de miedo! ¡No! ¡No queremos nada! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Viva! ¡Vuestra devoción me complace! Este mal debe ser juzgado solo así podremos redimirnos esto no es justicia todo esto no es justicia no es justicia tan es justicia son justicia porque los es justicia ¿verdad? ¿verdad? ¡Ah, chico, crees huevos! ¡Qué puto! 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 Todo está en meses. No veo cómo podría. Ja. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor May. ¿Y por qué? ¿Qué clase de lío? Vienen a por mí. ¿Quién viene por mí? Asesino. Eh. Yo no he pedido nada que ven. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Esa la predecinante. ¿Qué tienes que decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la tercera cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los templarios. ¿Y Bidic es un templario sin pie? Era imposible que lo supieran. Lo oculten muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Bidic trabaja para ellos como todos. Acerco es una de sus compañías. Creía que los templarios eran tíos con delmos que se sentaban en mesas redondas para aflacar la conquista del mundo. ¿Y peor de esas veces? No, aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los hombres. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno. Pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente no. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¡Puta madre! ¿Lucy? Sí. Esteban, debo hablar con usted. Suba aquí, ahora. ¡Oh, mami! Me voy, doctor. Lo siento, Desmón, me voy. Deberías ir a acostarte. No. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar. Ok, tú, 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 tú eres la que, tú eres mi respuesta. A mí, eres mi respuesta. No voy. No me quieres. Tú me odias. Tú, tú, tú me odias. Si yo no me quieres. Bueno, hasta aquí dejo el capítulo de hoy. Si les gustó, comenten, compartan. En la ocasión ya terminaremos. Bueno, en la ocasión ya terminaremos. En la ocasión ya terminaremos sin inscribirse. Espera a ver. Espero que entre hoy y mañana y que esté listo todo lo que es la saga. Y hasta aquí los dejo. Adiós. Adiós. Adiós.